Público amigo presente, público amigo del Valle Feliz, bienvenido. Anticostumbre presentar así a un genial artista. No es Martí como el de Cuba José, no es San Martín como el del Plata José, es Gloria Martín del Mundo. Es Gloria, pequeño pájaro de fuego que de regreso de Antillas trajo bachilleres isleños caídos de una espiga con sueños de segunda mano. Gloria, Gloria a ella, siempre tras la verdad a través de las cosas más pequeñas. Gloria Martín de Universidad de Símbolo en Paz de Octavo Día. Colomba, Gloria, Blanca Colomba, claro perfil en la mira del arma de un cazador. Paloma guía de un palomar sin pichones por culpa de negros trajes. Gloria de tus viajes y en todas partes pasaba igual. Si puedes esta noche, en su gloria busca al hombre aquel y en tu guitarra de llameantes alas bate su olvido. Con tu canción que vienes de regreso a casa y el amén, amén por Sagrario Díaz Sánchez, ábrenos esta noche el rojo pecho que diga el nombre del gatillo artero. Gloria, así presentarte a tu público, así, qué fácil es. Así, Gloria, qué fácil es, pero no lo sabía. Gloria Martín. No eres de los que dicen que el mundo está al revés y lo pones derecho charlando, 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 charlando en un café, con un cigarro puro, con un brandy francés. Así, así lo arreglas todo, así, así, qué fácil es. Tú eres de los que dicen que el mundo tiene sed y hasta haces dibujos de guerra en un papel. Y sigues con tu brandy, tu sol y tu café y hablas, 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 y hablas, hablas, hablas. Así, qué fácil es. Tú eres de los que dicen que el mundo tiene sed, que el mundo no está bien. Y llamas a los otros hombres de poca fe y tú agitas las manos y no mueves un pie, no das un paso al frente, así, 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 qué fácil es. No das un paso al frente, así, así, qué fácil es. Ponte al hombro tu vida y vívela si puedes y córtate las alas para esperar si puedes Hazte un traje de voz y cállate si puedes Pon en fila tus sueños y aguarda hasta mañana para soñar si puedes Acostumbra a tu barca a no ser luz a no ser luz si puedes Véndete y da las gracias por el favor si puedes Hipoteca tu vida y sé feliz si puedes Métete en un sobre Y da la vuelta al mundo Por correo si puedes Ve a ver si puedes Ve a ver si puedes Si es que te dejan Cambiar el signo De tu tristeza Ve a ver si puedes Ve a ver si puedes Ve a ver si puedes Ponte al hombro tu vida y vívela si puedes, ponte al hombro tu vida y vívela si puedes, ponte al hombro tu vida. A través de las cosas pequeñas, de los sueños con pan y cansancio, de los cuentos que me cuento cuando hablo, a través de las cosas pequeñas. He sabido que te amo, que te amo, a lo largo y a lo ancho de mi vida y de mis labios. Cuando noches, cuando paso, cuando siempre pensando que te amo, que te amo, que te amo, que te amo. A través de las cosas pequeñas, a través de las cosas pequeñas. A través de las cosas pequeñas, del recuerdo que pierdo a diario, de la lluvia y del beso necesario, a través de las cosas pequeñas. de las cosas pequeñas. He sabido que te amo, que te amo. En la gente buena gente, y en el tipo estrafalario, que te amo, que te amo. Yo te encuentro siempre. que te amo, que te amo, que te amo. A través de las cosas pequeñas, A través de las cosas pequeñas Yo quiero que me tengas como nueva Yo quiero que me estrenes cada día Yo quiero que me trates como aquello que no conoces mucho todavía Aunque pasen los años, aunque pase la vida Aunque pases tú mismo y aunque pase yo misma Yo quiero que me dejes sorprenderte Yo amo tu pasión y mi desidia Yo quiero que rebusques en mis manos lo que no se te ha perdido Y lo consigas, aunque pasen los años Aunque pase la vida, aunque pases tú mismo Y aunque pase yo misma Amo la anticostumbre y sus cadenas de humo Que no dejan que el amor sea un producto de consumo Yo quiero que no vengas a buscarme con el color de un lápiz de oficina Yo quiero que tu sueño se haga grito y que huelas a noche Y a vendimia Aunque pasen los años Aunque pase la vida, aunque pases tú mismo Y aunque pase yo mismo Amo la anticostumbre y sus cadenas de humo Que no dejan que el amor sea un producto de consumo Que no dejan que el amor sea un producto de consumo Que no dejan que el amor sea un producto de consumo Señor Cristo Cada quien su amor Cada quien por dentro Su procesión Cada quien comprando su formación Por cuotas, hijos por cuotas Nietos por cuotas Y al fin un televisor Que la vida sabe mucho mejor Sueños de segunda mano Viento mancheado de arena Sueños de segunda mano Más baratos por docena Cada quien su Cristo Cada quien su amor Jefe aquel que tuvo Más promoción Cada quien sufrió Mañana saldrá el sol Por cuotas Trajes por cuotas Amantes por cuotas Y al fin un viaje a New York Que pagarás con suerte El año del Señor Sueños de segunda mano Viento manchado de arena Sueños de segunda mano Más baratos por docena Yo suelo decir Antes de esta canción Que se llama Amén, Amén Una oración Una oración que aprendí De nuestro común amigo Señor Facundo Cabral La aprendí en Buenos Aires No ahora que estuvo él acá Y la oración dice Como sigue Señor Si María concibió sin pecar No podría yo pecar Pecar sin concebir Amén 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 Quiero el bien De mi bien Donde el mal Por el mal Quiero el bien Por el bien Para todos Igual Amén 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 Amén, 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 amén. Amén, 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 por la vecina que habla mal de su vecino, por la carreta que anda lejos del camino, por el turista con su dólar y su inglés, que viene algo y no se sabe a lo que es, amén. Por la avenida que termina en calle ciega, por el que siembra un árbol pero no lo riega, por la ventana que da solo al interior, por la señora que se duerme sin señor. Quiero el bien de mi bien, con del mal, por el mal, quiero el bien, por el bien, para todos igual, amén. Amén, amén, señor, si María concibió sin pecar, amén. Amén, amén, amén. Hace nada más unos días visité un país hermano y con bolazo quedó una canción, una canción que tiene todo que ver con nosotros, porque lo que pasó allá es exactamente lo que está pasando acá. Con todo respeto yo quiero cantar para ustedes, Sagrario Abierto, la canción que escribí para la muchacha, prácticamente un adolescente que murió en el allanamiento de la ciudad universitaria en Santo Domingo, el día 4 de abril. El sagrario se llamó aquí y en mi tierra de otra forma, como se llaman los hombres que matan a las malos. ¿Dónde está tu juventud, Sagrario que no distingo? ¿Quién ha apagado la luz? ¿Quién ha apagado la luz en todo Santo Domingo? ¿Cómo se llamó aquí y en mi tierra de otra forma, como se llaman los hombres que matan a las palomas? Compañera que camina y que cae en la reyerta, para América Latina, Sagrario tú no estás muerta, sagrario se llamó aquí y en mi tierra de otra forma, como se llaman los hombres que matan a las palomas, como se llaman los hombres que mataron a Fabricio, como se llaman los hombres que mataron a Guevara, como se llaman los hombres que mataron a Balmore, como se llaman los hombres que matan a las palomas. Fabricio, yo te hubiera dado un hijo que hubiera sido pueblo, yo te hubiera dado un hijo que hubiera sido como tú, un exceso, un come estrellas, un Dios de soledad, un sitio nuestro, hubiera sido como tú, un descaro, una respuesta al fin, una silueta en medio de tanto gris, tanta corcova junta y tanto miedo, yo sé que hubiera roto muchas cosas con su primer diente de leche y luego hubiera roto muchas más cadenas, por ejemplo. Y en todas las partes pasaba igual, y en todos los pueblos pasaba igual, y en todas las tierras pasaba igual, y todos los días pasaba igual. Eran dos campanas, cuerda y libertad, una era de hierro y otra de cristal, Las había hecho el cura para curar, y en todas las partes pasaba igual, y en todos los pueblos pasaba igual, y en todas las tierras pasaba igual, y todos los días pasaba igual. El señor su tierra y la de los demás, el Señor su tierra y la de los demás. El amo su hembra y la de los demás Y en todas las partes pasaba igual Y en todos los pueblos pasaba igual Y en todas las tierras pasaba igual Y todos los días pasaba igual Sembrador que siembra lo que no verá Soñador que sueña lo que no verá Luchador que lucha por lo que no verá Y en todas las partes pasaba igual Y en todos los pueblos pasaba igual Y en todas las tierras pasaba igual Y todos los días pasaba igual La, 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 la Gracias Aplausos Mi hermana tiene tres novios Y eso no es tener ninguno Comenzaré a preocuparme cuando solo tenga uno A cada salida cambia el traje Y usa mucho maquillaje Y fuma en el ascensor Es su adolescencia tan pequeña Que cuando es domingo sueña Ser el lunes la mayor Vive niña Vive niña Aveja niña Tus aguas correr Vive niña Ya tu viña Dulces uvas Las va a tener Mi hermana tiene tres novios Y los tres son importantes Dos de ellos son patoteros Y ya el otro es principiante Uno que anda siempre en una moto Con tubo de escape roto Y otro que quiere cantar Y otra Y otra que los fines de semana Se reúne con mi hermana Para hablar de libertad Vive niña Deja niña Tus aguas correr Dulces uvas Va a tener Dulces uvas Dulces uvas Va a tener Dulces uvas Felices uvas Felices uvas Dulces uvas Te quiero vivo a mi lado Bien hambriento y bien cansado Con una flor en la oreja Amarillando de vieja Te quiero lleno de polvo Del camino recorrido Bien hambriento y bien cansado Y a mi lado Bienvenido Junto a ti Cada mañana Luces nuevas Recibir Solo así Vale la pena Vale la pena Vivir Solo así Vale la pena Vale la pena Te quiero dulce a mi lado Pensativo y despeinado Te quiero cuando Te quiero cuando parece que ser feliz te entristece Te quiero cuando regresas aunque nunca te haya sido pensativo y despeinado y a mi lado Bienvenido 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 Junto a ti Cada mañana Liarles de la noche Luces nuevas Leces nuevas Recibir Gracias, 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 yo tenía una sombra con árbol, una casa sencilla, un amigo, una escuela y una tristeza antigua, una piedra, una tarde, una boca, una risa y esperaba la vida y eso era la vida y era feliz del todo pero no lo sabía, pero no lo sabía, pero no lo sabía, yo tenía unos ojos enfrente, unas alas encima, una raíz debajo, tres sueños en la esquina, una edad sin edad y una gran rebeldía y esperaba la vida y eso era la vida y era feliz del todo pero no lo sabía, pero no lo sabía, pero no lo sabía, yo tenía una voz que callaba, una agua detenida, una espalda a mi espalda, una noche de día, un libro, una escalera y una estrella amarilla, una llave sin puerta y un plato de ceniza y esperaba la vida y eso era la vida y era feliz del todo pero no lo sabía, pero no lo sabía, pero no lo sabía, pero no lo sabía. Gracias. 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 Y de los pájaros, ahí viene tu libertad, cuídate mucho, cuida tu espalda, mañana no estaré, no estaré para cuidártela. Te he querido despacio, entre Chopin y Lenon, te he querido en palabras, que es mejor que en silencio, sin querer te he querido. Te he querido queriendo, y el remar cada noche, y el no llegar a un puerto, y el no entendernos nunca, y el siempre estar de acuerdo. Ahí viene tu libertad, cuídate mucho, vuela bien alto. La libertad es tuya, y de los pájaros, ahí viene tu libertad. Cuídate mucho, cuida tu espalda, mañana no estaré, no estaré para cuidártela. Demasiada ternura, colgada de mi pecho, se hace el amor con algo, y yo lo hice con versos. La culpa es de las monjas, que había en mi colegio, que me enseñaron solo. La religión del miedo, sin saber la importancia, de la misa del cuerpo. Ahí viene tu libertad, cuídate mucho. La religión del miedo, sin saber la importancia, de la misa del cuerpo. Para que al irnos, tengamos algo, vamos a hablar de esperanza. En América, el octavo día, se llama esperanza. Gracias. 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 Gracias.